Música Bueno pues tiempo ya de entrevista tal y como les habíamos adelantado vamos a hablar hoy de las elecciones europeas ya saben ustedes que hemos ido conociendo un poco a lo largo de estas semanas los diferentes candidatos y hoy es turno del candidato al Partido Socialista a las elecciones del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar Muy buenas tardes Juan Fernando Gracias Paola, encantado contigo y tus espectadores, muchas gracias por tenerme Muy bienvenido y muchas gracias a usted por acompañarnos en esta jornada de lunes como bien decíamos para conocer un poco pues esas elecciones la importancia de estas elecciones al Parlamento Europeo que ya sabemos que a veces se habla muy poco de ellas y de eso justamente vamos a tratar, de acercarlas un poquito a quienes nos escuchan y nos ven en el día de hoy luego nos adentraremos en detalle en diferentes puntos Juan Fernando pero antes de forma general, ¿qué nos jugamos el próximo día 9 de junio? Todo y más que nunca para empezar una ciudadanía que nos pertenece, la europea que nadie lo pierda de vista los españoles nos incorporamos a la Unión Europea hace 39 años y hemos crecido en población, ahora somos 47 por tanto hemos crecido también en escaños y en peso en el Parlamento Europeo que es la única institución directamente electiva de la Unión Europea es una institución que dimana del sufragio universal y tenemos una urna el domingo 9 de junio que va a representar nuestra ciudadanía europea que nos pertenece por completo 2.200.000 canarios y 220.000 habitantes o residentes en la isla de Lanzarote también y dentro y es un Parlamento que legisla sobre el marco financiero que luego repercute en el techo de gasto de los Estados miembros y por tanto es el que decide cuánto puede endeudarse o cuánto déficit puede tener cada Administración Pública Española Canaria o Conejera legisla sobre los fondos estructurales y los fondos de cohesión legisla sobre la política agrícola y de los productores del sector agroalimentario en modo que sea sostenible y al mismo tiempo sea seguro y tenga rentas garantizadas legisla sobre el medio ambiente absolutamente precioso en esta isla de Lanzarote es el que garantiza esa transición verde justa que quiere apuntar en 2030 a una economía descarbonizada y en 2050 completamente libre de emisiones de CO2 alimentada por energías limpias y debe invertir recursos para ello y los recursos los decide el Parlamento Europeo legisla sobre nuestras libertades legisla sobre el hecho migratorio y el derecho de asilo por lo tanto legisla sobre la respuesta que queremos que sea europea de responsabilidad compartida y solidaridad vinculante ante las personas que rescatadas en la mar llegan a las costas canarias y luego sean redistribuidas solidariamente en el conjunto de la Unión Europea nos juzgamos todo en un momento divimente porque además la Unión Europea como se sabe es nuestra escala de representación en la globalización y la globalización es irreversible necesitamos por tanto también una política europea distintivamente europea que sea audible, reconocible, respetada y sobre todo que sea una en la gobernanza de la globalización ante hechos que escapan por completo de la capacidad de respuesta de los ayuntamientos, de los cabildos del gobierno de España incluso y por tanto cuando me preguntas que nos juzgamos a quienes nos escuchan nos juzgamos todo en un momento divimente Ahora hablaremos de algunos de esos puntos concretos que ha mencionado pero en cualquier caso de forma general insisto en todo esto que acaba de poner sobre la mesa ¿en qué se va a notar? ¿que esté el partido socialista ahí en estos aspectos y no por contra una mayoría en este caso conservadora o la derecha? Para empezar hay muchas encuestas que pronostican un crecimiento de la anti-Europa y de la eurofobia nacional populista o extrema derecha reaccionaria eso no es como puedes imaginar un acontecimiento geofísico inevitable no podemos hacer algo al respecto que es votar votar europeo y europeísta y el partido socialista lo garantiza y el partido socialista garantiza una lucha encarnizada por la defensa de la razón de ser de Europa que es la Europa social somos los defensores de la Europa social es decir una Europa correctora de las desigualdades una Europa solidaria y cohesiva una Europa que garantice fondos estructurales de cohesión fondos sociales europeos con recursos para corregir las desigualdades y atender las necesidades de un territorio alejado y fragmentado que es el único reconocido por su nombre en el derecho europeo Canarias región ultraperiférica además hemos puesto en pie en esta legislatura presente con el candidato socialista aspirante a la presidencia de la comisión Nicolás Smith la garantía juvenil un marco europeo de salarios mínimos dignidad en el trabajo un incremento de las pensiones con fondos europeos hemos sido decisivos para contribuir al mantenimiento de los puestos de trabajo durante la pandemia a través del mecanismo que llamamos SURE que permitió la financiación de los llamados ERTE en España el sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas a lo largo de la pandemia pero sobre todo queremos incorporar además de una Europa de la educación y las oportunidades para la gente joven una Europa de la salud una Europa que se ocupe de la vivienda y por tanto de la asequibilidad de la vivienda a la generación más joven que la tiene en estos momentos prohibida movilizando todos los recursos fondos estructurales fondos de cohesión regulando los fondos buitres los grandes tenedores de vivienda que luego repercuten en ese todo de alquiler vacacional que está expulsando a tanta gente joven de la posibilidad de emanciparse esa Europa social la defiende sin duda ninguna el Partido Socialista con un compromiso europeo con un compromiso beligerante contra la extrema derecha y contra el nacional populismo con un compromiso indeclinable con la calidad democrática la inclusión de la diversidad y la defensa de las libertades y por tanto con un combate frontal a ese discurso del odio y esa violencia que tanto daño está causando a la convivencia y a la integración de la diversidad y el reconocimiento del otro en toda Europa el Partido Socialista por lo tanto se identifica a mi juicio convencidamente con lo mejor de Europa y con la razón de ser de Europa que es el modelo social europeo dentro de ese modelo social entran imagino como bien decía políticas sociales que tienen que ver y lo ha mencionado usted antes con la inmigración con el fenómeno de la inmigración ¿cuáles son? en cualquier caso expande cada día ya lo conocemos lamentablemente han ido en aumento pues bueno la llegada de embarcaciones también consecuentemente la llegada de menores y todo lo que ello ha conllevado en Canarias ya lo conocemos pero ¿cuáles son en cualquier caso las políticas del Partido Socialista con respecto al fenómeno de la inmigración y cómo puede Europa ayudar a Canarias en esta zona? ahí me he dejado la piel porque tengo el honor de presidir la Comisión Legislativa sobre Derechos, Libertad y Justicia Interior que se ocupa precisamente sobre migraciones y así lo que son asuntos europeos más que nunca y cumpliendo un mandato del Tratado de Lisboa me he forzado muchísimo porque por fin haya un sistema europeo de migración y un sistema europeo de asilo regido por leyes europeas que brillaba por su ausencia que esté basado en dos principios que están señalados en el propio Tratado de Lisboa responsabilidad compartida y solidaridad obligatoria y hemos puesto por fin en pie una respuesta europea a un problema que lo es para que todo el mundo lo entienda la migración no es una amenaza no es una crisis la migración ha sido un hecho constante en la historia de la humanidad y ahora es más visible que nunca como consecuencia de la globalización y como consecuencia de la revolución demográfica en África que está duplicando su población cada 20 años y ante una Europa envejecida hay una África muy joven que está en movimiento eso requiere una respuesta europea no puede ser que ningún territorio de frontera exterior tenga la sensación de haber sido abandonado a su suerte o estar solo ante la proximidad del continente africano no puede ser que eso le pase a Lampedusa ni a las Islas Griegas ni le puede ser que le pase a Canarias ni a Ceuta y Melilla tampoco eso requiere una respuesta europea regida por leyes europeas y las hemos puesto en marcha y créanme que no ha sido fácil porque de lejos migraciones y asilos es el asunto más espinoso más difícil más divisivo incluso de la Unión Europea y está muy expuesto a la demagogia de la extrema derecha con una retórica facilona que pretende que poniéndote muy duro dejan de venir o que los puedes expulsar a todos o devolvernos a todos a Ruanda por tanto lo que proponemos los socialistas es una respuesta que primero dé cuenta del hecho migratorio como un hecho de alcance europeo lo someta a leyes europeas que sean vinculantes para todos los Estados miembros comparta la responsabilidad entre los Estados miembros y redistribuya a las personas después de armamento y rescate de manera ordenada entre todos los Estados miembros eso es lo que hemos puesto en vigor en esta legislatura y debe aplicarse la próxima legislatura es un desafío enorme que la Comisión garantice su cumplimiento y que el Tribunal de Justicia sancione a los Estados incumplidores pero por fin tenemos una legislación europea que hasta ahora no teníamos y eso es mejor que nada que tiene que responder usted al Partido Popular en este caso bueno en esta misma mesa lo ha dicho la propia presidenta en este caso en concreto del Partido Popular de Lanzarote Astri Pérez actual como ya sabemos presidenta del Parlamento de Canarias ha dicho que el Partido Socialista no tiene transparencia en cuanto a esto de la inmigración porque no habla nunca de políticas de expulsión no se conoce nada acerca de esto al igual que también dicen desde el Partido Popular que cuando gobernaba el Partido Popular pues llegaban X inmigrantes X pateras X personas y con el Partido Socialista se ha incrementado esa cifra son los argumentos banales de la derecha cada vez más cómplices de la extrema derecha y muy fácilmente refutables es ridículo decir que no hay transparencia al contrario se da cuenta del mecanismo de derivación que consiste en estos momentos en que la única solidaridad disponible es una solidaridad española que consiste en que según van llegando se les atiende se les reconoce y aquellos que pueden ser derivados a la península se les deriva pero hace falta un mecanismo europeo de respuesta en segundo lugar lo de las cifras lo de que expulsiones lo de que echarlos al mar lo de llevarlos a Ruanda es la retórica indistinta entre la derecha y la extrema derecha cada vez más en su propia urdimbre y mezcolanza que resulta en estos momentos impracticable y sabe por qué porque hay que crecer diplomáticamente y a escala europea para poder negociar acuerdos de evolución que sean dignos voluntarios e incentivados respetuosos de sus derechos fundamentales a países de origen y tránsito y eso requiere una diplomacia europea requiere una arquitectura europea de acuerdos de retorno que sean dignos que actualmente brille por su ausencia entonces hay que expulsarlos a todos es una frase que puede quedar bien hay gente que la puede comprar hay gente que dice me gusta ese discurso voy a votar a quien dice que hay que echarlos a todos muchos italianos votaron a Meloni pensando que los iba a echar a todos y han llegado el triple durante el tiempo que ya son dos años de gobierno de Meloni han llegado el triple porque no tenemos todavía una arquitectura europea que permita negociar acuerdos de retorno que sean dignos con los países de origen y tránsito todo eso forma parte de la ecuación pero no permite ninguna demagogia no permite ninguna brocha gorda no permite decir esto lo soluciono yo poniéndome muy duro y poniéndome muy duro van a dejar de venir hay que saber que en el mundo hay muchas desigualdades en el mundo hay una demografía muy heterogénea mientras Europa envejece África es un continente eminentemente joven hay mucha gente en movimiento y la única forma que podemos abordarlo es con un esfuerzo común con una política común que esté regida por leyes europeas que sea coherente con nuestros valores y que exija su cumplimiento a todos los estados miembros esa es la apuesta socialista y créanme que ese es el acento que he intentado imprimir en la negociación del pacto de migraciones y asilo que ha costado muchísimo trabajo trabar fíjense que la legislatura anterior se saltó con un fracaso duró cinco años esta legislatura hemos conseguido un resultado ahora se trata de aplicarlo y ojalá el Partido Popular pueda cooperar y hacerlo de forma constructiva y europeísta y no cediendo a la tentación de amarrarse al discurso de la extrema derecha como escuchamos a Feijó en la campaña catalana diciendo que los inmigrantes son una amenaza o que los inmigrantes ocupan nuestras viviendas lo cual es claramente deslizarse por la pendiente del discurso sinófobo que distingue a la extrema derecha Vamos a venirnos está claro que el tema de la inmigración es complicado usted mismo lo ha dicho y siempre seguiremos haremos un seguimiento de lo que pueda ocurrir con este tema pero vamos a venirnos a otro asunto porque está claro que Canarias entre otras comunidades van a hablar va a hablar con su voto el próximo día 9 de junio pero Canarias ya ha hablado habló el pasado día 20 de abril con respecto a la situación que existe en esta comunidad en cada una de las islas también por supuesto aquí en Lanzarote con el tema de la masificación turística y todo lo que ello conlleva ahora nos metemos en detalle en algún asunto como por ejemplo el de la crisis habitacional pero en cualquier caso ¿qué papel tiene Europa en todo esto que está ocurriendo en Canarias? Le agradezco la pregunta porque es un debate oportuno necesario y en mi juicio ineludible y tenemos que acometerlo también en el escalón europeo soy un defensor de la Europa social correctora de desigualdades y si hay una desigualdad en estos momentos relevante a escala europea es la intergeneracional Europa se ha ocupado de la corrección de las desigualdades intergeneracionales en el pasado y ha conseguido pensiones dignas para los mayores y oportunidades para la gente joven Erasmus inversión en educación en innovación en investigación científica Europa tiene una estrategia de innovación que es muy relevante que forma parte de la llamada a la autonomía estratégica Europa ha incorporado competencias en materia de salud casi inventándolas donde no existían para responder juntos a la emergencia sanitaria más grave que hayan vivido las generaciones vivas la pandemia no habíamos visto una cosa igual y ha inventado una unión europea de la salud ahora hay que inventar una unión europea de la vivienda que es una competencia que tradicionalmente estaba residenciada en los estados miembros ¿por qué? porque cada vez es más grave el gap generacional entre los que tienen y los que todavía no entre los que consiguieron y aquellos que no pueden emanciparse porque se ha puesto carísimo y en Canarias este problema es especialmente acusado porque llevamos muchos años de saturación de un modelo turístico que no puede continuar creciendo exponencialmente es cierto que durante la pandemia se derrumbó y celebramos restablecerlo yo contribuyé a ello porque fui el ponente del reglamento digital COVID que permitió el restablecimiento de la reciculación y la reactivación del tráfico aéreo celebramos que llegaran por fin 6 millones de turistas cuando no había venido ninguno pero al año siguiente fueron 12 y 18 y el próximo año serán 21 eso puede crecer indefinidamente sin que tengamos en cuenta el impacto social la cantidad de gente expulsada de su lugar de residencia que ni siquiera con un gobierno socialista que ha duplicado el salario mínimo interprofesional que está en 2150 puede alquilar nada decente porque ni siquiera invirtiendo el 100% del salario mínimo consigues alquilar compitiendo con el alquiler vacacional y con el todo alojamiento pues eso es lo que hay que corregir y no se puede hacer tampoco de bajo y al respecto no se trata simplemente de prohibir a los alemanes que residan en Canarias o que alquilen en Canarias no se trata de poner orden y poner orden significa movilizar parque de vivienda pública en alquiler o en compra con fondos sociales y estructurales regular los fondos de inversión y los fondos buitre que son grandes tenedores de viviendas en alquiler vacacional cambiar la política del todo alojamiento vacacional ese incentivo que está sacando a mucha gente incluso del mercado de trabajo en la medida en que tenga un piso que pueda alquilar en alquiler vacacional y eso le da más rentas que ser guardia civil o maestro de escuela hay mucha gente que está optando por eso eso tiene que corregirse hay que movilizar gobiernos de Canarias 210.000 vidas desocupadas en Canarias para que la gente pueda acceder hay que incentivar la vivienda social y hay que intentar en Europa defender el estatuto de región ultraperiférica para intentar poner orden en la residencia en Canarias de manera coherente con el derecho europeo no con discriminaciones que sean incompatibles con el derecho europeo como por ejemplo diciendo a partir de ahora los alemanes no pueden venir eso sería directamente contrario al derecho europeo pero si tú dices vamos a limitar las nuevas residencias no solamente a los alemanes sino también a los grandes tenedores españoles y a los grandes tenedores canarios que están encareciendo el precio de la vivienda también pues a lo mejor ahí podemos encontrar un punto en el que podamos defender que tenemos una situación a la que tenemos que hincarle el diente para garantizar el derecho a la vivienda de la gente más joven iba a preguntarle creo que lo ha respondido lo ha respondido un poco por encima pero en cualquier caso voy a preguntarle ponerle sobre la mesa las declaraciones del candidato de coalición canaria a las elecciones europeas Carlos Alonso que ha dicho y ha hablado de que sí o sí hay que limitar la compra de viviendas a extranjeros no sé si está de acuerdo y en cualquier caso cómo encaja esto en la Unión Europea la coalición canaria tiene un estilo que dura toda una vida la brocha gorda simplificadora supuestamente para una gente que no le dan grandes argumentos ni necesitan de grandes razonamientos prohibido a los extranjeros alquilar o residir ¿de qué extranjeros habla? los extranjeros no comunitarios eso se puede hacer por ley pero los extranjeros comunitarios eso sería directamente contrario al derecho europeo ¿y qué pasa con los grandes tenedores canarios? ¿y qué pasa con los grandes tenedores peninsulares? eso sí ¿y qué pasa con la legislación de coalición canaria que está obligando a todo el mundo a poner su piso o su apartamento si está cerca del mar en unidad de explotación y en explotación turística? ¿qué pasa del mensaje de todo camas? ¿qué pasa del mensaje de todo alojamiento vacacional? ¿qué pasa del mensaje de que aquí todo es turismo y nada más que turismo? eso tiene el sello de coalición canaria y no puede eludir su responsabilidad ¿y qué pasa con el parque de viviendas desocupadas? ¿qué dice ese candidato del parque de viviendas desocupadas en Canarias? el gobierno de Canarias no tiene ni una palabra que decir al respecto garantizar que la gente joven tenga una oportunidad de poder acceder a un precio asequible y no invirtiendo el 100% de su salario mínimo para poder compartir un cuchitril o un pequeño espacio en el que poder pernoctar en la ciudad en la que quiere residir o trabajar de todo eso hay que hablar pero no con la brocha gorda de decir a partir de ahora se prohibía a los extranjeros ¿de qué extranjeros me hablas? ¿puedes prohibirle a un alemán residir en Canarias? Paula ¿alguien podría prohibirte a ti residir en Boloña si tú quisieras? ¿alguien podría prohibirte a ti residir en Grenoble? ¿alguien podría prohibirte a ti pasar una semana en París o alquilar en París? ¿alguien podría prohibirte a ti en una relación de pareja establecerte donde te diera la gana en la Unión Europea cercenando tu libre circulación? no ser socio de la Unión Europea significa derechos y obligaciones y la libertad principal históricamente es la libre circulación y libre elección de residencia por tanto si queremos introducir restricciones tenemos que introducirlas de manera ordenada defenderla en Europa arguyendo la limitación del territorio los espacios protegidos el problema de vivienda el gap generacional de manera inteligente constructiva y no discriminatoria ni incompatible de plano con el derecho europeo en modo que tú no puedes decir no más alemanes no perdona los alemanes son ciudadanos europeos que tienen derecho a venir a Canarias como tú tienes derecho a ir a Alemania quizás lo que podemos decir es vamos a introducir orden en el todo alojamiento en el todo cama vacacional vamos a introducir orden en los grandes tenedores sean canarios sean peninsulares o sean alemanes si somos capaces de llegar a un punto que pueda ser defendido la Unión Europea lo haremos y lo haremos conjuntamente como se hacen las cosas en la Unión Europea pero no con la brocha gorda si tengo la solución ahora que a partir de ahora ningún extranjero puede residir en Canarias entiendo entonces que lo que comenta es que este tipo de mensajes son mensajes un poco al aire sin conocer realmente lo que luego se va a poder o no ejecutar o gestionar en este caso por parte de la medida que le acabo de plantear de coalición canaria entiendo que lo que comenta es que no conocen realmente si después se va a poder llevar a cabo o no cualquiera que sepa algo de derecho sabe que decir que a partir de ahora ningún francés ni ningún alemán va a poder residir en Canarias es directamente contrario al derecho europeo como sería intolerable para ti Paola que alguien te dijera que tú no puedes residir en Verona tú eres ciudadana europea tienes tu libre circulación y hay muchos canarios circulando libremente en la Unión Europea y hay que saber por tanto que las medidas tienen que arguirse tienen que fundamentarse no pueden resultar antijurídicas de plano contrarias al derecho europeo no pueden resultar discriminatorias no puede decir que los alemanes no pero los eslovenos y los búlgaros sí porque también ellos son ciudadanos europeos los alemanes son ciudadanos europeos como los rumanos o como los irlandeses no puedes decir los alemanes no pero los irlandeses sí eso es contrario al derecho europeo por lo que tenemos que hacer es una solución que toque todos los palos de la ecuación todos los todos los los factores de la ecuación en modo que construyamos una respuesta que permita la asequibilidad de la vivienda de la generación más joven y eso requiere también que cada escalón asuma su responsabilidad insisto gobierno de coalición canaria 210 mil viviendas desocupadas mensaje todo alojamiento vacacional mensaje si tienes un piso explótalo en unidad de explotación si no te multamos si tienes un piso en la costa ponlo a disposición de un crecimiento turístico y seguimos autorizando camas y camas y camas y camas y camas y más camas puede llegar eso al infinito si celebramos que llegan 12 millones de turistas podemos celebrar lo mismo que lleguen 18 podemos celebrar lo mismo que lleguen 21 o 22 sin reparar en las consecuencias sociales entonces decir no yo tengo la solución a partir de ahora voy a prohibir a los alemanes que vengan ridículo eso es directamente antieuropeo hablemos en serio y por tanto pongámonos a trabajar para intentar ofrecer una esperanza a la gente joven de que vamos a intentar con todos los recursos disponibles incluidos fondos estructurales y fondos de cohesión para vivienda social muchos ayuntamientos canarios los están utilizando ya rehabilitación vivienda social vivienda asequible con fondos europeos que no se oculte eso que eso también es Europa eso también es solidaridad europea para que la generación más joven pueda emanciparse y resolver el gap generacional tan grave que afecta a nuestras hijas de hijos lo lamentamos todos muchísimo tenemos la obligación de trabajar al respecto pues queda dicho nos queda nada dos minutos apenas pero sí que bueno imagino yo que es importante hacer un llamado un llamamiento digamos a esa movilización a que la gente vote que es lo que nos toca en este en este caso lo digo porque y ya lo hilo un poco con los últimos acontecimientos que hemos vivido estoy hablando de esas declaraciones de mi ley con respecto a la a la mujer de Pedro Sánchez y en muchas más ocasiones que ya estamos llevando un poco la política de esa crispación a ese en fin desacreditar constantemente meterse con familias etcétera etcétera que imagino entre otras cosas que será pues ese lo que provoca ese desapego de mucha gente a la política que toca decir ante todo esto Juan Fernando y que mensaje lanzamos de cara sobre todo a ese próximo 9 de junio con todo lo que estamos viviendo a quienes nos escuchan Ciudadanía Conejera y residentes europeos que también pueden votar al Parlamento Europeo el Parlamento Europeo es la única institución directamente electiva de la Unión es una institución que dimana el sufragio universal y la cita es el domingo 9 de junio usa usa tu ciudadanía defiéndete defiende la Europa en la que crees Europa nos ha transformado nos ha mejorado pero Europa sin duda es nuestra escala de acción ante la globalización que es inexorable úsala vale la pena votar en elecciones locales claro que sí votamos alcalde o alcaldesa de Arrecife vale la pena votar en elecciones insulares claro que sí presidente o presidenta de Cabildo vale la pena votar en el gobierno de Canarias en sus dos urnas en el Parlamento Canario claro que sí hay sus competencias y nos jugamos mucho dos urnas una insular y una regional al Parlamento Canario es como votamos al gobierno de España en dos urnas Congreso y Senado pero ahora toca la urna europea que también nos pertenece y resulta que es una ciudadanía que tenemos que ejercer para defender la Europa en la que creemos la Europa social la Europa de la de la integración de la diversidad la Europa orgullosa de su capacidad inclusiva correctora desigualdades y por supuesto una Europa de la convivencia una Europa del respeto y esto significa un mensaje muy potente cada vez que votamos para frenar a quienes quieren dinamitar la convivencia y el reconocimiento de la diversidad y la capacidad de inclusión de la Unión Europea ha mencionado usted efectivamente un exponente de la extrema derecha de ese discurso del odio que propende a la violencia de odio y la violencia efectivamente está rampando en toda Europa hemos visto un atentado contra un ministro europeo instigado por el discurso del odio que conduce al crimen de odio tenemos que poner pie en pared tenemos que defender esto que estamos describiendo no es un acontecimiento meteorológico es algo sobre lo que podemos hacer al respecto votando defendiendo la Europa que creemos yendo a votar el 9 de junio sabiendo que esa urna no nos es remota es nuestra el Parlamento Europeo nos representa directamente es un Parlamento directamente electivo sus 700 escaños de todos modos se repartirán pueden repartirse sin que tú votes o pueden repartirse con tu voto y yo prefiero que se repartan con tu voto y con el de cada una y cada uno de quienes nos escuchan que participen y ejercen con todas sus fuerzas la ciudadanía europea que les pertenece por completo pues muchísimas gracias Fernando López Aguilar y mucha suerte como a todos muchísimas gracias muchísimas gracias por esta conversación muchísimas gracias y a todos ustedes nada no se marchen porque regresamos en tan solo unos instantes de nada en tiempo de tertulia con compañeros periodistas para finalizar la jornada de hoy ない no